Hola buenas tardes Geray, ¿dónde estamos? ¿Qué paisa? Estamos en Indarchet.com Vale, ¿y qué nos vas a enseñar hoy? Hoy os voy a enseñar un camión nuevo que no ha llegado aquí a Indarchet. ¿Qué tiene este camión de especial? Pues tiene que, si mata alguien, lo puede matar aquí adentro. Sirve para jugar más bien. Es un camión contenedor, ¿verdad? Es muy diferente a los demás. También decís que esto se puede separar de la cabeza y la cabeza quedarse sola, ¿vale? Como los que se ven aquí. Sí, igual. Sí, sí, sí. Puedes quitar esto y se queda la cabeza sola. Las puertas se abren, tiene su cinturón de seguridad. Es de 12 voltios. De una plaza, ¿verdad? ¿Cuántos motores lleva? Lleva cuatro motores. Vale. ¿Y en cuántos colores los tenemos? Los tenemos también. Ahí solo lo viste en blanco, ¿no? ¿En cuadras más? Blanco, rojo y negro. Vale, perfecto. Venga, pues pruébalo, que lo queremos ver. Es rígido, como decía antes, ¿verdad? Sí. Tiene mando a distancia y varias velocidades en el mando a distancia. Marcha detrás y marcha adelante. Lo vemos por dentro a ver lo que lleva también. Venga. A ver, se le abren las puertas, ¿verdad? Ábreme la puerta que se vea. Muy bien. Se le abre la puerta, tiene su palanca marcha adelante y marcha atrás, junto con la velocidad rápida y lenta y con el pedal. Pedal de acelerador, ¿verdad? Activamente. Esto funciona, pero hay que ponerle pilas, que se me ha olvidado ponérsela, ¿vale? Funciona pila y lleva dos botones con sonido. Y aquí, pues tiene su música. Para subir y bajar el volumen. Y muy importante, aquí lleva otro botón de arranque, ¿verdad? Lleva el botón de arranque, ¿verdad? Claro. Para arrancarlo tendremos que darle a ON y darle aquí. Vale. Aquí. Y por ahí es por donde se carga, ¿verdad? Efectivamente, por ahí se carga. Y os voy a enseñar la parte de atrás que tampoco lo habéis visto. Ah. Esto es la parte de atrás. Perfecto. Se abre. Bueno, pues este camión es uno de los camiones que está disponible en Indochest.com junto al Mercedes Astros. El Mercedes Astros también lo tenemos disponible en Indochest.com. Bueno, Geray, ¿nos quieres enseñar también el Mercedes Clásico? Sí, hombre. ¿Me vas a enseñar en la rueda? Sí, hombre. No pasa nada. Mercedes Clásico 540K. Cuatro motores. Disponible en varios colores. Disponible también en rojo. Con mando a distancia, licencia oficial y ruedas de goma. Es una réplica del coche clásico de Mercedes. A 12 voltios. Y el asiento también tiene funda de polipiel. Tiene su funda, su maletero. Vamos a ver cómo es aquí por dentro. Pues la puerta se abre. El asiento de polipiel. Para adelante. Punto muerto y marcha atrás. Y la velocidad rápida y lenta. Encendido y apagado. No. Sí, encendido y apagado. Y la música. Aquí tiene un reproductor de música. Y se le puede poner un USB también y reproducir el MP3 desde el USB. Tiene mando a distancia. Y varias velocidades en el mando a distancia. Y un alcance de hasta 30 o 40 metros con el mando a distancia. Pues... ¿Quieres añadir algo más, Gerais? Pues... Nada más. Este es uno clásico. Tenemos otro Mercedes clásico. Maletero que no lo he enseñado. El 300S y un BMW clásico. Allí tiene un pequeño maletero. Pues listo. Este coche disponible en galchef.com.